Desarrollar la economía. Hidalgo se está transformando. En cien días de gobierno, entregamos más de 562 mil crías de peces en diferentes municipios del estado. Hicimos el primer embarque de exportación de 1,200 kilogramos de café, originario de Tenango de Doria, hacia los Estados Unidos. Para seguir fortaleciendo a nuestro campo, entregamos 12 mil plantas de maguey. 67 mil 200 plantas de café, además de brindarles capacitaciones. En favor de la economía de quienes más lo necesitan, se realizó un incremento histórico en el presupuesto del Paquete Hacendario 2023 del 14.2% para cubrir las necesidades de grupos de atención prioritaria, seguridad, salud, educación, carreteras y el campo. Además, logramos atraer una inversión histórica de 10 mil 623 millones de pesos, distribuidos en 7 proyectos que generarán más de 8 mil fuentes de empleo para las y los hidalguenses. Cien días de transformación. Gobierno de Hidalgo. Cien días de transformación. Gracias por ver el video.